Lo que me impulsa a adorarte Dios No me motiva, Señor, lo material adorarte Lo que me motiva, Señor, eres tú Mi corazón te adora, Dios Eres el motivo de mi adoración Eres la razón de nuestro vivir, Padre amado El motivo de nuestra adoración, Rey poderoso A ti siempre sea toda gloria y alabanza, Padre amado Eres digno, precioso, Rey El motivo Oh, gloria a ti, amado Dios De mi adoración Eres solo tú, Padre Eres tú, eres tú, eres tú El motivo, oh, santo, santo, santo De mi adoración, oh, gloria a ti, amado Dios Eres tú, eres tú, Jesús La fuente de mi adoración Recibe gloria, recibe el amor de Dios Eres tú, eres tú, Jesús La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Oh, gloria a ti, amado Dios Porque como yo te adoro Aleluya, Señor Ahid, escende tu unción Oh, gloria a ti, amado Dios Quiero derramar mi alma Oh, gloria a ti, amado Dios Ahí desciende tu ansión Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu ansión Cuando hay un corazón quebrantado delante de su presencia Cuando hay un corazón que se derrama delante de su presencia Así como Jeremías oraba y lloraba delante de Dios Así derrama tu alma delante de su gloria Una de las características de un verdadero adorador Es que tiene un corazón cotrito y humillado Adórale al Padre El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Gloria a Dios Ahí desciende tu ansión Ahí desciende tu ansión Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Gloria a Dios Gloria a Dios Ahí desciende tu ansión Porque cuando yo te adoro Gloria a Dios Ahí desciende tu ansión Cuando hay un corazón cotrito Cuando hay un corazón cotrito y humillado Reciende tu ansión Recibe una palabra Recibe una palabra de parte de Dios Para tu vida No le llores a los problemas Quiero derramar mi alma Derrama tu alma Derrama tu alma para Él Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu ansión Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu ansión Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu ansión Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu ansión Ahí desciende tu ansión Levanta tus manos Recibe Recibe Gracias por ver el video.